Señoras de Julio Volteo con un grupo galés Tirando crema, bajándola como es Celebrando 20 años de salsa con caché Mami se formó la rumba, se formó el bembé Con estilo chulerí y mucho swing Traigo la guagua y Jenny, vamos pa' Medellín Escucha lo que te digo, llegaron tus amigos Lleguido Oye, ¿tú qué? ¿Mi vecina? Pero con alto y montaña, pero primero fui yo Diego Mi vecina, mi vecina Ella sabe lo rica y lo buena que está Ella sabe lo rica y lo buena que está Cuando camina hasta Diego Gale se pone a temer Vienta y sale Sale a gozar Vienta y sale Sale a guaranchar Entra, entra, entra y sale No te puedo amar Aquí te canta Oscar Ya no te puedo amar Ya no te puedo amar Hoy eres parte de mi casa Ya no te puedo amar Celebrando 20 años del grupo galés Que es tremenda escuela Que es tremenda Que es tremenda Que es tremenda Beso a beso, aquí conmigo, beso a beso, celebrando los 20, beso a beso, le canta el pito a nieves, porque no sé mi gente, beso a beso, que tú me besas y yo te beso, y por eso te quiero, beso a beso, tú eres mi cielo, beso a beso. No sabes cómo duele llorar, cómo duele llorar, cómo duele llorar, recuerdo aquellos días cuando con el grupo Galé solíamos huarachar, no sabes cómo duele llorar, cómo duele llorar, cómo duele llorar, tú para mí, tú para mí, para Tony Vega sigue siendo la más brava de Tony Tony Solar. El dolor de mi vida, te he cantado solo y sin salida, eres luz del alma, ilusión divina, ese amor que llega y nunca se olvida, el dolor de mi vida, te he cantado solo y sin salida, hace, hace algún tiempo lo canto Galé, Víctor Manuel te lo canto otra vez. Dime una mentira, aunque sea piadosa, no quiero verdades que llenan mi corazón, mentira, 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 verdades no, Jairo Andrade en estos 20 años, mira que llegué, tu grupo Galé, con eso me sobra me basta y yo no, eres mi vida, mi amor y mi tesoro, yo no te pido más. Si a Ricardo era felicita el grupo Galé, por 20 años de calle, yo no te pido más. Con eso me sobra me basta y yo no, con eso me sobra me basta y yo no, eres mi vida, mi amor y mi tesoro, yo no te pido más. Manolo, las tiene galé para ponerte a gozar. Pienso en ti Son 20 años Todavía Yo te lo decía Pensé que este amor que me daba será fantasía En ti todavía Pienso en ti En los momentos que nadie pensaba tuviste visión Pienso en ti Con grupo Galé Y ahora América Latina canta Pienso en ti Otra vez más En los momentos que nadie pensaba tuviste visión Todavía Ya pensé que este amor que me daba será fantasía Ya vino pa' vivir Yo me siento bien contento Porque ahora vengo a cantar Y quiero felicitar a Diego Galé en su 20 años de vida musical Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti A la feria de las flores a comer va de Japón Y a celebrar con Galé sus 20 años de salsa Pienso en ti Pienso en ti Y también quería estar allí Pienso en ti Pienso en ti Son 20 años y sigues con el mismo swing Pienso en ti 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 Todos tus amigos están contigo Tú sabes Tú sabes Son macos con grupo Galé Esta es la salsa de Colombia Son macos con gusta Sé que te gusta qué la quieres También sé qué la prefieres Que lo sepa qué sepa qué siente qué Santi Gracias por ver el video